hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a estar mostrando esta tienda de hawaianas en buzios es la hawaiana la marca conocida de bofotas de brasil cuántos son 100 ¡Gracias! Gracias por quedarse hasta el final del video Si les gustó, dejen un comentario y un like Y suscríbanse al canal si no lo están ¡Saludos!